¡Hola amigos! Bienvenidos a este nuevo directito de No Tan Lejos. ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis muy muy bien, de verdad, y gracias a todos por estar un día más en otro directito de No Tan Lejos aquí en Twitch. Bueno, hoy vamos a ver una información muy muy pero que muy importante, ya que bueno, al fin hay novedades en el caso de Ghislaine Maxwell. Bueno, ya sabéis que se condenó por tráfico de menores a 20 años de prisión. Ghislaine Maxwell es la socia exnovia de Jeffrey Epstein, extrañamente suicidado, ¿vale? Simplemente luego comento para si hay gente nueva o lo que sea que no sabe muy bien de lo que estoy hablando. Pues bien, sabemos que han censurado hasta la muerte casi literal, ¿no? Todo el caso Epstein. Y bueno, Ghislaine Maxwell obviamente es de las únicas, bueno, de las últimas personas, ¿no? Que debe de tener acceso a esa lista maldita de clientes VIP a la cual le daba, bueno, a la cual, bueno, pues traficaban los menores y es terrible. Ya sabéis muy bien todo lo que es este tema. Bueno, la cuestión, os voy a leer una parte de lo que ha sido una entrevista que le han hecho a Ghislaine Maxwell. Es muy interesante, ¿por qué? Porque, bueno, no teníamos noticias de nada de ella desde el año pasado que dijo cuatro cosas a un canal de televisión. Y bueno, fue lo mismo, pero las dijo de puertas cerradas. ¿Os acordáis cuando salió aquella foto suya que salía así como con un moratón y tal? Bueno, pues fue la única filtración que hubo de cómo estaba, ¿no? En el interior de esa prisión y bueno. En fin, pues bueno, la cuestión es que la misma periodista que ha hecho esta entrevista a Ghislaine Maxwell es la misma que el año pasado también tuvo ese contacto con Ghislaine, ¿vale? Lo cual es muy, muy sospechoso y más cuando empiezas a hurgar en, bueno, en los lazos, en la familia de esta periodista como es que tiene acceso a, bueno, a poder hablar, ¿no? Con Ghislaine Maxwell cuando sabemos que está todo tan, tan censurado. Sobre todo, ¿os acordáis? Que en el, durante el juicio, que era el juicio del siglo, yo lo decía, pero es que es verdad, ¿vale? O sea, llega a decir los nombres de las personas importantes a las que traficaban esos menores, bueno, hubiera caído casi el mundo, ¿no? La verdad. Pero bueno, la cuestión es que no fue así, no se sabe nada, es la primera persona condenada a tráfico de menores que no ha traficado a nadie porque no se sabe ningún cliente, ¿vale? Y no hubo ni una fotografía, es que fue una vergüenza. Y luego el juicio del Johnny Depp con la Amber Heard, como bueno, era salseante, entonces sí, vamos, las 24 horas, toda la información que quieras, el juicio a puertas abiertas, bueno, y como, y con el tema de la Ghislaine Maxwell, a la gente en verdad le da igual. Yo he llegado ya también a ese punto, ¿no? Que me doy cuenta de que hay mucha gente que simplemente que no le interesa esta información o prefieren vivir en la ignorancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ha salido esta información después de un año, casi, ¿vale? Sin saber nada absolutamente de esta mujer que, bueno, que tiene en su, en su cerebro, ¿no? Una información que podría hacer que reventara el mundo casi, bueno, casi literal, ¿vale? Porque se podría liar muchísimo, muchísimo, ¿no? Pero, por algún motivo, pues bueno, esa información no parece que le interese tanto a la gente o que simplemente parece como que saben desviar muy, muy bien la atención. Es lo que ponía en el tuit de ayer informando de este directo, ¿no? Diciendo que ha salido información nueva de la socia del Jeffrey Epstein. No se asoma a tendencias, pero es que vamos, valga la redundancia, ni por asomo. Vale, primero vamos a hacer un re... es aquí, ¿vale? Porque básicamente aquí hacen un resumen bastante rápido de lo que se ha hablado en esta entrevista, pero hay que meterse en el fondo porque de verdad hay muchísima cosa donde indagar y sobre todo el por qué ahora saca ciertos temas, ¿no? Esta señora, ¿por qué interesa? Y bueno, vamos a intentar ver qué hay... qué hay detrás, ¿no? No, si Epstein ya cayó, ya te digo, sí cayó. Hay teorías, ¿no? Que dicen que quizá no está muerto y tal, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿vale? No quita el que esté vivo o muerto las cosas horribles que hizo, ¿no? Al fin y al cabo. Vale, bueno, vamos a empezar. Tened en cuenta, por favor, antes de... me voy a esperar unos minutos, porque os quiero enseñar una nueva imagen de Ghislaine Maxwell, ¿vale? La han vuelto a fotografiar, es la segunda fotografía desde que está en la cárcel que ha salido a la luz. Y bueno, pues ahora miraremos también qué... bueno, qué pinta lleva la señora, a ver... Vamos, Ghislaine Maxwell, esto es un resumen. Ahora vamos a lo que es la entrevista, ¿vale? Ghislaine Maxwell declaró que se siente muy mal por su querido amigo, el príncipe Andrés, en la primera entrevista de la traficante sexual convicta tras las rejas en una prisión de Florida. Maxwell dijo que entiende por qué no pudo sobrevivir su amistad con Andrew, Andrés, quien fue despojado de sus deberes reales debido a su relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Me siento muy mal por él. He dado seguimiento a lo que le sucede. Le comentó a la cineasta Daphne Barak, quedaos con este nombre, ¿vale? Porque es la señora que tiene acceso a Ghislaine Maxwell y quien hace estas entrevistas siempre. Para un próximo documental de CBS Paramount, según The Mail on Sunday. Vamos, que además va a salir próximamente un documental de esta señora hablando del caso y seguramente pues que también va a sacar imágenes exclusivas, ¿no? Maxwell, de 60 años, fue condenada a principios de este año por atraer a menores de edad para que Epstein abusara de ellas entre el 94 y el 2004. Ella negó todos los cargos en su contra y está apelando su condena por la que fue sentenciada a 20 años. Dice... Pero si me hace mucha gracia, igualmente que para los medios oficiales aún sigan diciendo que se quitó la vida. O sea, no lo ponen ni entre comillas ni nada, ¿no? Si cuela, cuela, vamos. Es tremendo. Maxwell, la hija del difunto magnate de los medios, Robert Maxwell. Luego vamos a indagar también un poquito en su familia porque empiezas a ligar cosas y es, bueno, la hostia. Describió su relación con Epstein como el mayor arrepentimiento de mi vida y dijo que si tuviera una segunda oportunidad evitaría conocerlo. Pero agregó que muchas mujeres pueden identificarse con haberse enamorado de alguien de quien luego se arrepintieron. Maxwell también se refirió... Es que, atentos, ¿vale? Ya lo iréis viendo conforme avance la entrevista y tal. Al tono de víctima que se está pegando todo el rato. Todo el rato se está victimizando que hay que las malas decisiones, que qué mal que estoy aquí en la cárcel, no sé qué. Ahora lo veréis, ¿vale? A mí me daría mucho miedo, espero que esto no llegue a pasar porque entonces ya es aquello que se pierde toda esperanza, ¿no? Con el ser humano realmente. Esperemos que no llegue el momento de que los medios de comunicación consigan darle la vuelta al caso y poner a la Ghislaine Maxwell como víctima, ¿vale? Esto es loco, ¿vale? El decirlo así, pero es que llega un momento que ya no me extraña tanto. Por el tono de las cosas nuevas que van sacando de ella y tal, no me extrañaría tanto, la verdad. Ahora habla la Ghislaine, que es de lo que más se ha comentado, aparte del príncipe Andrés, lo que pasa es que aquí lo envuelve, ¿no? Hay esta famosa imagen que todos o la mayoría conocéis, que se ve aquí al príncipe Andrés, a Virginia Jufre, que es una de las chicas que fue abusada y que denunció todo este asunto, ¿no? Es una de las más conocidas, por así decirlo, y aquí está la Ghislaine Maxwell. Bueno, la cuestión es que la señora dice, la Ghislaine, que esta imagen no es real. Dice, no reconozco esa imagen y no creo que sea una imagen real, ¿no? Dice, aseveró que un correo electrónico que envió en el que aparentemente autenticó la fotografía, en realidad solo tenía la intención de confirmar que era su casa la que se mostraba ahí. Dice, pero he llegado a descubrir que no creo que esa imagen sea real. Dice, atención al tono que emplea, ¿no? También el, he llegado a descubrir que no creo que esa imagen sea real. Dices, ¿cómo no estás...? ¿Sabes cómo ese tono de dudas y además estás aquí? O sea, es muy fácil saber si es real o no y además qué va a decir, ¿no? Obviamente. Vale, bueno, dice que esta imagen es falsa y tal, ¿vale? Que dices, aparte, ¿qué va a decir, no? Sí que es verdad que dices, yo que sé, qué más da que esta imagen sea o no real cuando se ha visto también al Príncipe Andrés un montón de veces saliendo de la casa del Epstein, bueno, despidiéndose de unas chicas muy jóvenes. Y esto no me lo estoy inventando. Mira, os lo voy a enseñar ya, total. No tiene audio ni nada, ¿vale? Pero bueno, ahí lo... De hecho, aprovecho para ver agua. ¿Veis el Epstein? Esto es su casa, ¿vale? Sale con una chica y, bueno, ahora veréis al Príncipe Andrés. Returbio todo. Pero como esta gente es la que tiene poder, pues bueno, si no se quiere investigar, pues no se investiga el caso. Y si se le desvía la atención a la gente, pues se le desvía la atención a la gente. Facilísimo. Y con las redes sociales lo tienen, bueno, sencillísimo. Mirad, ¿eh? Ahora es que, bueno, os lo pongo entero para que también veáis que no está ni editado ni nada. Que simplemente el vídeo es así, que está grabado. Es muy curioso como lo van escondiendo cada vez más. Es increíble. Al final este tipo de vídeos no se van a poder encontrar, ¿eh? Pero es muy fuerte, de verdad. Pues sí, Rey Vegetta, la cuestión es que desvían la atención como le da la gana a la gente. Si tú te fijas, cada día hay cada tontería en el Top Trending, que es brutal. Mirad, ha vuelto, ¿vale? Vale. Sale otra chica. Hay un, bueno, un... Miradlo aquí está, saludando, diciendo, bueno, adiós, tal. Y despidiendo, ¿no? A la chica y tal. Y ese señor que estaba ahí dentro, pues es el Príncipe Andrés. ¿Vale? Ahí tenéis la imagen. Es que, aunque diga que aquella otra imagen está retocada, que, bueno, tengo mis dudas, la verdad. Hay un montón de vídeos, de fotografías, que realmente, bueno, pues que están relacionados, ¿no? Que no es aquello que digas, oh, es que hay que buscar mucho para encontrar. Esto es súper rebuscado. No, no, no es nada rebuscado. Está todo ahí. Simplemente lo tienes que buscar. Pero, bueno, vamos a seguir. Simplemente os quería enseñar ese vídeo para que veáis que, bueno, que... Que eso es así, ¿no? Que no es algo que uno se invente, los vínculos de este señor con el Epstein, ¿vale? Y, bueno, pues básicamente la entrevista ha girado en torno a que el Príncipe Andrés era muy bueno. Y que esa imagen que se esparció con la denunciante que no es verdad. Que, bueno, que ella también, aparte, ¿no? De decir esto, lo que más ha dicho es que lo ha pasado muy mal en la cárcel. Que la querían matar dentro de la cárcel las otras reclusas y no sé qué. Y, bueno, básicamente, ¿no? Pero vamos a seguir. ¿Por qué? Porque mira cuántas pestañas y cuánta info, ¿vale? Aquí, por ejemplo, está... Aquí tenemos la imagen, ¿vale? Os lo pongo ya. Esta es la imagen actual de Ghislaine Maxwell. Es la más nueva que ha habido. Ya sabéis que la más nueva anterior a esta era aquella que tenía como un moratón. Y, bueno, esta es la que es actual. Que, dices, es una imagen bastante curiosa también, ¿no? De analizar. Porque, bueno, la gente también comentaba el que, por ejemplo, en la foto anterior, pues se la veía mucho más demacrada. Bastante, bastante, la verdad. Y aquí tiene, yo que sé, el pelo lo tiene teñido. No tiene canas ni nada, ¿no? Que realmente, bueno, pues se lo está cuidando, ¿no? No tiene ningún tipo de... Aquí al menos no parece, ¿no? Que haya una herida y tal. Incluso como que tiene una leve sonrisa, ¿no? En esa imagen es como que, en comparación con la otra, pues se la ve bastante, bastante bien, la verdad. Vale, pues, bueno, aquí tenéis esta imagen que yo creo que la verdad es bastante, bastante exclusivo. Básicamente porque desde la imagen aquella no se le había visto más el pelo, literalmente. Y, bueno, teniendo en cuenta que en el juicio que muchos esperábamos poder ver es que no nos dieron ni una imagen de ella en el juicio, ni una. Que se lo pueden haber inventado todo tranquilamente y estamos aquí tragando pensando que sí, que ha habido un juicio y tal. Y ni idea, ¿sabes? Es que todo puede pasar realmente. Llega un momento que dices... Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Mientras que su compañía alguna vez fue buscada ansiosamente por figuras destacadas de la sociedad, Maxwell, una delincuente sexual convicta, ahora es poco menos que una paria. Es algo que ella misma reconoce y expresa bien señalando que cualquier asociación con su nombre es, en el mejor de los casos, una mancha negra. En el peor de los casos, dice, la han convertido en una bruja malvada. No es que te hayan convertido, es que eres una bruja malvada, pero bueno. Hay muchas personas que se han visto afectadas por esta historia que han sido canceladas. Algunos amigos míos que ni siquiera conocieron a Epstein perdieron sus trabajos. Personas que literalmente no tenían nada que ver con él en absoluto han sido canceladas. Ella hablando de la cultura de la cancelación, ella, ¿eh? Es tremendo, bueno. Así que creo que para todas esas personas, incluidas algunas de ellas que nunca lo conocieron, ha sido un precio muy alto que se ha pagado debido a la cultura de la cancelación. Entonces, ya sabes, desde esa perspectiva, creo que ha sido muy difícil para mucha gente. No más que para el príncipe Andrés, de 62 años, por supuesto, quien una vez fue un compañero habitual. Y sigue. Cuando señalo que los abogados del príncipe rechazan la sugerencia de que Maxwell y Andrés eran cercanos, ella lo acepta con ecuanimidad. Acepto que esta amistad no podría sobrevivir a mi convicción. Bueno, más imágenes de ella con el Epstein. El Epstein. Esto que es, en la desastrosa entrevista de panorama de Andrés con Emily Madlis, en la foto apareció a echarle la culpa de sus problemas a Maxwell. Cierto, de hecho, veremos un momento de esa entrevista antes de seguir. ¿Por qué? Pues porque es muy interesante y así también tenéis el contexto, ¿vale? La cosa es que esta señora, bueno, pues le hizo una entrevista al príncipe Andrés con su relación con Jeffrey Epstein. Y bueno, mirad, esta entrevista que es a la que se refiere en la entrevista, ¿vale? Valga la redundancia. El príncipe Andrés le preguntan, aquí, ¿vale? Me lo salto porque, bueno, si no lo vemos dentro, pero está en inglés. Le pregunta sobre el tema de si, bueno, tuvo relaciones con, ¿vale? Menor es algo, bueno, tremendo, pero claro, está relacionado con el caso Epstein, pues es normal, ¿no? Que lo pregunten. Y hay algo muy curioso, ¿no? Que han analizado personas que saben, por ejemplo, de programación neurolingüística, ¿no? Esta gente que se dedica a analizar el lenguaje no verbal de la gente y saber si están mintiendo y tal, dependiendo, ¿no? De los gestos que hagan. Pues es muy curioso ver como cuando le preguntan sobre esto, que dice que no, lo niega rotundamente, obviamente, obviamente, pestañea unas 10 veces. ¿Ves? Aquí hablan de una de las que acusa, ¿vale? Que dice, bueno... Que hizo alegaciones contra usted. Que le hicieron tener sexo con él en un club, en London y, bueno, tremendo. House in Belgravia, belonging to Ghislaine Maxwell, your friend. Your response. Tu respuesta. I have no recollection of ever meeting this lady. None whatsoever. ¡Mira cuántas veces parpadea! ¡Es tremendo! ¡Es tremendo! Y esto es algo que ha sido analizado por expertos en programación neurolingüística. Esto son esas cosas que va bien recordar, simplemente, ¿no? Porque ya lo hemos hablado muchas veces. Bueno, me ha salido, pues ya os lo enseño, ¿no? Pero esto fue un retrato robot que hicieron cuando, lamentablemente, ¿no? Secuestraron a la Madeleine McKenney. Ese caso tan famoso, ¿no? De asesinato y secuestro de esa niña. Y, bueno, una de las personas que hicieron un retrato robot, porque se dice que fue ovista con esta niña, fue esa imagen. La cual es muy, muy similar a Ghislaine Maxwell. Y más en aquella época que era más joven, ¿de acuerdo? No tenía tantas arrugas. Y, aparte, no sé si lo recordáis, que también hay dos retratos robots más, de este caso, que son muy, muy similares a los hermanos Podesta. Que sabéis que están, bueno, metidísimos hasta arriba en todo lo que es la trama de Pizzagate, ¿vale? Y, bueno, pues casualidades, casualidades, que para mí, la verdad, esto de casualidad no tiene nada. Pero nada. Esto ya en su época, en su tiempo lo vi, lo compartí, y me pareció algo, bueno, no sé, alucinante, alucinante. De verdad, es tremendo, tremendo. Y lo de los Podesta, ¡guau! O sea, es increíble. Y más con lo difíciles que son los retratos robots, ¿no? Que queden tan, tan similares. Hostia, es muy curioso, ¿vale? Acá, mirad, aquí sí, aquí sí, ¿vale? Tenemos una parte, que es una transcripción que, bueno, está hecha ahí, bueno, ya lo escucharéis, que es de una parte de esta entrevista, como veis, ¿vale? La van a subir, o sea, que van a subir en la CBS también, van a subir la entrevista, así que, bueno, simplemente cuando la suban completa, pues la miramos y ya está, ¿vale? Mirad, atención, ¿eh? A mí me parece muy loco, porque, bueno, ahora vamos a ver la persona, la señora, que entrevista a la Ghislaine Maxwell, que es muy raro el cómo tiene acceso a poder entrevistarla, con el hermetismo que hay a su alrededor, de hermético, obviamente, y lo difícil que es conseguir cualquier cosa, ¿no?, de la información de la Ghislaine Maxwell, es muy raro, así que, bueno, ahora veremos también sobre esta periodista, que se llama Dafne Barak. ¿Está en inglés? Perdón, está en inglés, pero es que no hay esta información en español, se siente. ...prison in Florida. Senior international interviewer, Daphne Barak spoke with Maxwell over the phone back in August. Maxwell, you'll recall, was sentenced to 20 years in prison for sexually abusing, recruiting, and trafficking girls for convicted sex offender Jeffrey Epstein's alleged sex abuse ring. Her attorneys have already appealed her conviction, and the sentence Barak conversation with Maxwell covered a wide range of topics from conditions inside the prison and how she's spending her time to what she says she regrets. So, do you think you made any mistake or just, it's just a very bad luck? If you go back, if you look back, where do you think you should have done something? Entonces la entrevistadora se lo pregunta a ella, ¿vale? Entonces tú crees que lo que hiciste fue un error o que simplemente tuviste muy mala suerte? Si tú pudieras ir atrás, si tú puedes mirar atrás, ¿dónde crees, dónde piensas que deberías deberías haber hecho algo diferente? Something different. Meeting, Epstein was the greatest mistake of my life and obviously if I could go back today I would avoid meeting him and I would say that that would be the greatest mistake I've ever made and I would make different choices or where I would work. Vale, y lo que dice pues es esto, ¿no? Que conocer a Leysten fue el error más grande de mi vida y obviamente si pudiera ir atrás evitaría conocerlo y yo diría que sería, bueno, que este es el error más grande que nunca hubiera hecho, ¿no? O sea, el conocerle, vamos, que ha sido el error más grande de su vida, dice. Y obviamente hubiera hecho, tomado diferentes opciones de las que... Obviamente. ¿Te consideras a ti misma una víctima del Epstein? No me gusta particularmente la palabra que no le gusta particularmente porque, vamos, que se utiliza mucho y que todo el mundo hoy en día se siente víctima de algo. Víctima de la pandemia, víctima de la pandemia, víctima de la infracción... I've heard the word víctima used about things that I... Y dice, he oído la palabra víctima, la palabra víctima la usan alrededor de un montón de cosas que no me gusta. I don't like that word. So stay tuned, our Paramount Plus streaming app will soon have an exclusive special on Ghislaine Maxwell, you wanna miss that. So that's sort of a clip from what she's been saying to Daphne from behind Yeah, it's pretty broad there. Hemos de esperar a que suban lamentablemente el programa porque es que como es de otro país no me dejan verlo en directo, no me dejan, ¿sabes? Y la cosa es que, bueno, que simplemente esperaremos supongo que hoy lo colgarán, ¿vale? Igualmente yo me lo intentaré descargar y lo vemos cuando esté todo entero y ya está y así no tenemos tanto problema, ¿vale? Pero vamos a ver a leer una parte más de la entrevista, ¿por qué? Porque me interesa que veáis, mirad, simplemente os quería enseñar la parte en la que habla de cómo la han amenazado en la cárcel, mirad. Y ahora iremos a la periodista, ¿vale? Que es, bueno, bastante, bastante alucinante todo lo que hay alrededor de esa señora que curiosamente tiene acceso a Ghislaine Maxwell. Es muy raro, ¿vale? Bueno, voy a bajar que así os lo enseño. El Príncipe Andrés básicamente se ha centrado en el Príncipe Andrés y también ha dicho que es lo que os quiero enseñar que el Bill Clinton Maxwell es igualmente optimista sobre otras amistades aparte del Príncipe Andrés que sabe que ha perdido entre ellas Bill Clinton uno de los muchos nombres destacados vinculados a este en los últimos años. En el juicio por tráfico sexual de Maxwell el año pasado el expiloto de Epstein testificó que había llevado al expresidente de los Estados Unidos junto con el Príncipe Andrés y Donald Trump a lugares VIP de todo el mundo en el avión privado del financista. Fue una amistad especial que continúa a lo largo de los años dice Maxwell sobre su relación con Clinton hasta que se va apagando una frase que no necesita terminar. No sé, no sé esto. Teníamos mucho en común me siento mal de que él sea otra víctima solo por su asociación con Jeffrey. A mí me está dando la sensación también como que esta entrevista está hecha un poco bueno, un poco está preparadísima, ¿no? y que también como que la Ghislaine se está centrando mucho en quitarle el mal nombre que dices bueno, todo lo que tú digas mal o sea que mucho no funcionó ¿no? Quitarle el mal nombre a la gente involucrada importante como por ejemplo el Bill Clinton ¿vale? que es alguien importantísimo que obviamente está involucrado en el caso Epstein es que el Epstein tenía hasta en su casa un cuadro del Bill Clinton mirad lo tenía colgado el Epstein en su casa ¿vale? y bueno bastante, bastante curioso ¿no? la verdad de estas cosas que dices desde luego que no se tiene que que olvidar ese cuadro da pesadillas ya te digo ya te digo si da pesadillas tremendo el Epstein tenía no sé cuántas mansiones ¿vale? pues algo muy raro que hay y que ahora lo comentaremos es que cada habitación de sus casas ¿vale? tenían una cámara una cámara que estaba grabando y como que después se guardaba lo que grababa ¿no? y hay voces alrededor también que dicen que pudiera ser que aparte de todo lo turbio ¿no? que hay alrededor que el Epstein estuviera relacionado con el Mossad que bueno es la agencia de inteligencia de Israel la CIA israelí por así decirlo ¿no? y es muy curioso porque ¿sabéis quién era del Mossad? también el padre de la Ghislaine Maxwell Robert Maxwell quien también bueno murió en circunstancias más que extrañas este es el señor que era un magnate tremendo tremendo de la prensa tenía un poder impresionante y bueno también era padre de la Ghislaine Maxwell y bueno también se ve que era espía del Mossad ¿no? lo cual bueno es cuanto menos importante ya tenerlo en cuenta ¿no? mirad eh un periodista de investigación Dylan Howard habla sobre que Jeffrey Epstein realmente era un espía del Mossad bueno vamos a leer una cosilla más ¿vale? sobre esto que a mí me parece bueno interesantísimo ¿no? que era ahora veréis por qué hablo de esto ¿vale? también aparte porque claro es lo típico y ahora por qué habla de esto bueno ahora veréis vale veis aquí por ejemplo lo dicen lo que la gente no sabe es que todas las habitaciones de cada una de esas casas tenían cámaras ¿vale? en todas sus multipropiedades uno preguntaría ¿por qué habría cámaras en cada habitación? bueno como parte de nuestra investigación establecimos que Epstein tenía otra habitación al lado de donde estaban todas esas cámaras y había máquinas cherox de tamaño industrial entonces lo que sea que estaba ocurriendo dentro de las cuatro paredes de sus casas lo estaba grabando imprimiendo y guardando en DVD ¿vale? o sea algo Daphne Barak es la señora la periodista que tiene acceso a Ghislaine Maxwell mágicamente no sé cómo pero lo tiene ¿vale? y aquí por ejemplo un señor dice disgustado por la entrevista de Daphne Barak para Daily Mail que promueve la no sé qué de Ghislaine Maxwell eso es se está refiriendo al como diciendo que se le está poniendo como un poco el papel de víctima ¿no? de que está sufriendo mucho que en la cárcel se lo pasa muy mal ¿vale? porque no lo hemos leído entero porque también quiero verlo en vídeo ¿vale? incluso esa pregunta que le hace la entrevistadora dice ¿tú te sientes una víctima? que la Ghislaine dice que no ¿vale? porque no le gusta esa palabra y tal ¿vale? pero bueno como que ya lo estaba encarando hacia esa dirección ¿sabes? es algo que me parece bastante loco la cuestión importante esta señora es la que le hace siempre las entrevistas a Ghislaine Maxwell es la única que puede ¿eh? los demás todos los demás periodistas que hay en el mundo no pueden acercarse por algún secreto motivo tiene todos los tweets que no se puede ver ¿ves? están protegidos y luego dices bueno pues tendrá el Instagram o algo no el Instagram también privatizado todo privatizado no sabéis lo difícil que es encontrar información de esta periodista es una cosa brutal ¿vale? es que no tiene ni apenas página de Wikipedia la página de Wikipedia que tiene estaba en en portugués creo ¿vale? o sea una cosa muy rara y bueno la cuestión curioso curioso ¿vale? acordaos Dafne Barak ¿vale? y dice probablemente sea importante tener en cuenta que esta entrevista se la dio Dafne Barak prima del ex primer ministro israelí Ehud Barak quien ha sido acusado de abusar sexualmente de niñas como parte de la red de tráfico de Epstein su primo ¿vale? que era el primer ministro israelí su primo está envuelto en todo el caso de tráfico del Epstein el primo de la señora que mágicamente la única periodista en el mundo que tiene acceso a preguntarle cosas a la Ghislaine Maxwell ¿qué es esto? es súper sospechoso pero muchísimo o sea este señor está involucradísimo mirad de hecho tengo aquí más información ¿vale? ah también eso que toda la relación que hay con el Mossad y con este con este señor ¿vale? mirad aquí está ¿eh? mujer dice que Epstein la obligó a tener relaciones con el exprimer ministro Barak reclamación revelada en documentos judiciales del célebre abogado estadounidense Dershowitz quien también fue acusado asociados de ambos hombres niegan la acusación no siendo que la traducción pues bueno lo que se puede ¿vale? los documentos judiciales del abogado estadounidense Aleander Shovitz revelaron el martes que una mujer había nombrado al exprimer ministro de Judbarak como uno de los hombres importantes con los que Jeffrey Epstein la obligó a tener relaciones sexuales del abogado y la obligó el abogado de la presión de los hombres